Música Chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Far Cry 6 Otra vez, volvemos a este juego, otra vez para jugar El DLC número 2, el DLC Control de Pagan Ming Escapa de la mente de Pagan Ming, a través de la lucha de la mente de Pagan Ming Vuelve a existir emblemáticas ubicaciones de Kirat Tópate con los fantasmas de su pasado Y desvela sus deseos más profundos Chicos, se viene el nuevo DLC de Far Cry 6 Y me estoy quedando un poco sordo Me estoy quedando un poco sordo, me puedo engañar De hecho, hostias Joder, soy un genio, se me había olvidado quitar el altavoz de... Quitar el altavoz del ordenador y entonces habéis estado escuchando el volumen probablemente doble A ver Estoy probando a ver si puedo bajarme el volumen Desde los auriculares No, resulta que no Vale, tengo que bajar el volumen aquí del monitor Vale, no pasa nada Lo que va empezando Chicos, pues nada Nuevo DLC que ha salido No sé cuándo lo subiré al canal Porque justo cuando estoy grabando esto Estoy ahora mismo subiendo la serie de Pokémon Y además también Estoy subiendo ya Horizon Zero Dawn Vale, entonces creo que probablemente lo suba cuando acabe la serie de Pokémon Perla Reluciente, ¿vale? En esos días Y sinceramente no sé qué nos espera en este DLC Far Cry 4 es un juego que me gustó muchísimo De hecho, es el primer juego de modo historia Sí, es el primer juego que me pasa en PlayStation 4 Que ha sido la generación donde yo he dado el salto a los juegos de... De un jugador A los juegos de modo historia y tal AJ Es verdad, AJ AJ fue a Kirat por la muerte de su madre, es cierto Su madre que estaba con... Con Pigamin El rey de Kirat Una región en... ¿Dónde era esto? En Asia, ¿no? Era en Asia Vaya, vaya Qué familia tan bonita Iswari, cariño Mueve a la Xmana a la izquierda AJ, diles a tu madre y a tu hermana Que... No ¿Pero qué has hecho? No, yo no he sido Venga No puedes disimular quién es Aquí ¡Oh! ¡Wow, wow, wow, wow! Bien, buena entrada, buena entrada Me gusta ¿Quién ha sido eso? AJ que era el protagonista Del juego Cuando había protagonistas en Far Cry, ¿no? Porque a partir de 5 ya no había protagonistas Bueno Bueno, en el 6 sí En el 6 están y rojas Mesa del comedor Objetos nuevos disponibles en el mercado negro ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Wow! Far Cry 4 me encantó, de verdad Far Cry 4 para mí está en el... En un top muy alto Igual si lo rejugase ahora no me parecería tan bueno Pero... Pero cuando lo juego en ese momento me parece... Me parece... Me parece increíble Vale, tengo que mirarme al espejo Hola Hola, ¿qué tal? Soy... Soy Pagan Cada rasgo es una mejora permanente Escoge el rasgo orgullo Vale Y desbloquea la jeringa de curación Vale Vale, esto va con respeto Vale, recibe jeringa de curación Que se repone con el tiempo Vale No voy a mirar el resto Porque ahora mismo no tengo... No tengo puntos ni tengo historias Laxmana Vale, tendré que luchar Y tenemos aquí... Vale, esto sabemos un poquito cómo funciona Parece que la mecánica es similar al DLC de... Es similar al DLC de Bas Vale Vale Recuerdo Reunión familiar Escapa de la mente de Pagan Reúne los tres trozos de la máscara de Pagan Descubre ubicaciones únicas y desafío que te recompensarán con armas de respeto y otros objetos útiles Cada vez que mueras perderás todos los objetos efímeros del inventario Vale El de Bas lo hice a la segunda Entiendo que este lo voy a hacer a la primera Si no la lio yo mucho Espero que no Buah, los paisajes de Far Cry 4 eran increíbles, ¿eh? Buah, 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 buah Me vale, me vale mucho Me vale mucho Vale ¡Hostias! ¡Hostias! Vale, 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 vale Claro, estamos en la mente... A ver, estamos en Kirat, pero... Pero en la venta de Pagan No es el Kagan Que conocíamos en Far Cry 4 A ver Reis o corte Pagan lo tiene todo Dinero, famo No nación entre bajo su control Pero... ¿A quién dejo atrás? ¿A quién piso para llegar a su trono dorado Kirati? Empecemos por el principio Mohan Gale Líder rebelde de la senda dorada Odiaba al rey con cada fibra de su ser Tanto que enviaba a su mujer Iswari Gale A espiar a Pagan En lugar de un penal fin a su gobierno Pagan e Iswari Se enamoraron Y tuvieron una niña Laxmani Ming Hermanastra De AJ, ¿no? La familia feliz La familia feliz estaba destinada a fracasar Después llegaron un infanticidio Un asesinato Y una huida de Estados Unidos Antes de morir Un infanticidio Ah, mataron a la niña esta Claro, es que a mí la semana no me suena de nada Hostia, la mataron No lo sabía Bueno, un asesinato Y una huida de Estados Unidos Antes de morir Iswari le dijo a su hijo AJ y Gale Que volvíes a Kirat Un enigmático que deseo Para que madre e hija Volviesen a estar juntas Uff, me estoy perdiendo Ahora mismo muchísimo Eh, ¿cómo que? No lo sé Sigamos Pero cuando AJ volvió No fue la reunión feliz Que se esperaba Pagan La principal general Y amiga de la infancia de Pagan Juman Lau Avivó las llamas de las viejas heridas Y el drama familiar Su fe en cuenta En la crueldad del rey No hizo más que abrir La violenta brecha Entre Pagan y su pseudo hijastro Vale, esa es la cosa Claro, es Claro Eh, AJ no era No era hijo Era Era el hijo de Era el hijo de la mujer Con la que estuvo Pagan Pero no era El hijo Pero ahora nuestro gran rey Pagan Puede inventar todo eso Derrotará a las amenazas externas Y se reunirá con su familia La semana tiene salvación Iswari puede redimirse ¿Conseguirá Pagan ascender Y convertirse en un hombre perfecto Que todos sabemos que puede ser? Claro que sí Es el puto Pagan Guía televisiva o quiero a ti Ah, mira, que esto es de la tele Vale Me mola mucho esto ¿De verdad ¿Eh? ¿Qué me habla? Pensaste que podrías cubrir Las cosas horribles que pensaste Las cosas que hiciste Sin que hubiese consecuencias ¿Quién eres? Eso me gustaría saber Soy Esas consecuencias Vale, gana el respeto Eliminando a los amigos Abriendo cofres Y completando desafíos Sí, puedo utilizarlo a la armería Ah, sí, en el espejo Mierda Vale Aquí hay uno, ¿no? Sí Hola, buenas tardes ¿Quién era? ¿Algún terrorista De la senda dorada? Pues probablemente Eh Perdón por cortar los diálogos Pero estoy intentando mirar Por donde es Vale, bueno Es que quieres investigar realmente Sí, es muy lógico Que los tengas en mente Los de la senda dorada Mira, de hecho Esto es la senda dorada Monasterio de Chalhamah Aquí arriba hay algo Vale, esto es una puerta De estas, ¿no? Vale, esto es una puerta Que nos lleva a otra ubicación Vale, esto es para viajar A la casa de Iswari Pues igual podría ir para allá A ver Eh, no sé Pero aquí hay como un cofrecito, ¿no? Cuanto más matas Más fuerte te haces Aquí dentro Es igual que ir afuera, cariño Ojo el cofre Sí Tú, que vienen más Vienen más Y el perrito este ha salido Lo he echado Si me ves Si no me va a nadie Tranquilo, chicos Tranquilo Vale, vamos a ir matando enemigos Eh, ¿cómo cojo el lucro freste, tío? Ahí Vale, reduce temporalmente el ruido que haces al moverte Bueno, de momento me lo voy a equipar Porque llevo espacio para potenciadores Sí, sí, sí Sé lo que es a los potenciadores He jugado al DLC de Peiga De... De más Que sí, que sé lo que es, chicos Venga, sé lo que es Sé lo que es Mira, esa es la familia Esa es la madre de AJ Y la hermanastra A la que por lo visto alguien mató No sé quién No conocía yo esa historia De que había matado a la hermanastra De hecho, no sabía que había una hermanastra Ilusión, la sangre tira Repárate o está todo O sea, qué guapo esto, ¿no? O sea, qué guapo esto O sea, hostia, todo esto hay que verlo Vale, pero ahora hay que reparar la estatua ¿Y cómo reparo yo la estatua? ¿A qué nos referimos con reparar la estatua? Ah Vale Ah, hay una estatua ahí Claro, es que no había visto yo eso Vamos, por abajo 100% El gancho no vendría nada más No sé... No recuerdo cómo se conseguía el gancho, ¿eh? Pero no estaría mal conseguirlo Esto... Ah, mira, está ahí la cabeza Ah, pues necesito abrir aquí, ¿no? De alguna forma Chicos, no puede haber una estatua Sin mi cabeza La cabeza tiene lo mejor que tengo La cara Ya Arriba, quizá No, arriba quizá no Está aquí Habrá una forma de entrar Que no implique arrastrarme Por el suelo Como un gusano Vale, parecía que había luz Si había luz Entiendo que se puede entrar desde arriba Vale Vamos a matar a este Y va a venir aquí a molestarnos Vale, entiendo que desde arriba Debe haber alguna forma de caer Si, no Estoy viendo el gancho Y digo, con el gancho Un balanceo por aquí Y no Con el gancho no hay balanceo Que vuelva He visto luz Si hay luz Se va a ver algo Se va a ver un... Y es que Abajo tampoco hay nada Hay una puerta La puerta está cerrada Y no... No hay forma de entrar Parece que hay forma de entrar A ver Aquí va a estar Hostias Vale, vale Hay agua Hay agua Ok Ah, mira Tenía un candado esto Pues... Pues sí Pues sí Bien dicho Ah, y también ha hecho algo Oh Oh, oh, oh Entra en el monasterio Anda Vale Oye, que interesante todo esto, ¿no? Vale, vale, vale Me gusta Me gusta Vamos para allá Mira, hay más estatuas Parece que las buenas obras Tienen su recompensa Elegirte a ti Esta es Blacksmana Esta es Iswari Y este es Tu padre Hostias Vale ¿Debo elegir una combinación o...? ¿Cómo te abro yo? ¿Cómo te abro yo? No sé Te voy a coger a pega ¿Tan recio como siempre? ¿Sí? ¿Sí? Vale Tenía sentido, ¿no? Tenía sentido ¿Qué es este lugar? ¿Está abriento? Y oscuro Parece Parece lo de mi versión espejo De Doctor Strange No sé si esto es un flashback No sé si esto es un flashback Coge Ahí no hay nada No Se puede usar el gancho Ya que estoy por aquí ¿Por qué no rememorar el pasado? Venga Vale, sí Vamos, vamos, vamos No hay fuego Tampoco creo que hay fuego No hay daño ¿Quién es? ¿Quería verme, señor? Ah, sí Interes de ser Ah, Eric El doble Pasa Pasa para que te eche un vistazo Un poco más bajito De lo que esperaba Pero tienes un físico magnífico Mis pómulos Le han quedado muy bien ¿Verdad? Pero bueno, Peiga Peiga le daba todo Por lo que veo, eh Gratos recuerdos Eh, ¿sale fuego o no sale fuego? Bueno Esta negolotra Que se ha liado consigo mismo ¿Qué está haciendo? No, 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 no Parad el autobús Pase lo que pase ¿Me entiendes? Pararlo Eh, uf Esto del autobús Vale, parece que se va a suicidar Parece que se va a suicidar Esto del autobús Es cuando llega AJI a Kirat Puede ser Puede ser, eh Puede ser perfectamente El comienzo de Far Cry 4 Hostias Pero es que Estaba a punto De rajarse De suicidarse Aquí en medio Hostias Está interesante esto Me encanta Me encanta Tío Me encantó Terece de Vars Porque conocías un poco La historia de este personaje Y aquí estamos conociendo Hablado de Peigan Me mola, me mola Vale, me he completado De esta ilusión Eh ¿Qué pasa? Que me hundo ¿Qué pasa? Que me hundo 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 Vale, vamos a coger Aquí que ha salido Un potenciador ¿No? Consigue bastante Más respeto Uf Voy a equipar esto ¿No? Eh ¿Puedo desbloquear Un espacio? Sí Vamos a desbloquear Espacio Sí Eh Sí Pues hemos visto Ya este monasterio Vamos a continuar Vamos a continuar En este camino Aquí va el ascendador ¿Eso qué? Vale Respeto Bien Allí hay algo Seguro Alguno de los tres eventos gordos Debe ser allí ¿Hay otro más? Venga Hasta luego Crack ¿Qué eres? Este será uno De la senda dorada ¿Por dónde sigo? Vamos a seguir por aquí Por ejemplo Sí Vamos a ir por aquí Por ejemplo Centuario El lacunete Vale Desafío de armería Uh Vale, vale Sé lo que son Sé lo que son Pistola automática Vamos a hacerlo No lo he dicho Vale Creo que son bastantes Joder Joder Pero Que no le doy Cúrate 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 Vale, vale, vale Me he expuesto bastante Cúrate, cúrate, cúrate Que me matan Tío Que me he venido muy arriba Con la pistolita esta De mierda Que además Es de mierda De verdad Vale, me matan 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 Oye, tío Que estoy jugando La dificultad más baja Oye, que estoy jugando La dificultad más baja Cúrate, cúrate La jeringuilla La jeringuilla Vale, voy a curarme Vale ¿Dónde está? ¿Dónde están? Tío Tarda muchísimo Para agacharse Tarda muchísimo Tío Va con un delay Va con un delay Increíble Para agacharse Mira, mira, mira Lleva un delay Increíble Tío, oye, oye Va matan Cúrate, cúrate Matan, tío No tengo nada de vida Tío, tío No aguanto nada No aguanto nada Chaval Ocho Me quedan dos Me quedan dos Me quedan dos Pero madre mía Vale Vale, por favor Dime que El resto desaparecen, ¿no? No, no, no El resto no desaparece Ah, sí, sí, sí Uf Madre mía, chaval Para matar aquí A cuatro A diez soldados De mierda, tío Oye, no aguanto nada No aguanto nada Hay que hacerle mejoras ya De saludo O de lo que sea, ¿eh? Uy, el chaval Entre que no aguanto nada Y que la pistola Es una mierda Es una mierda La pistola que llevaba Bass Recuerdo que era No la recuerdo tan mal, ¿eh? No la recuerdo tan mal La pistola que llevaba Bass Ahora voy a conseguir Una pistola automática Mejor que esto va a ser Vale, pistola automática Bueno, te bloqueamos el manetín Claro, hay que ir a por ella No, no la das No, no, no la das No la das Pistola automática Ya, ya Pero pistola automática Hay que ir a por ella Hay que ir a por ella Y casi que voy a ir, ¿eh? Porque con esto no hago nada, tío Con esto no hago nada, tío Vamos a marcarnos el punto Vale, vamos a volver al punto original Vamos a A ver si puedo hacer alguna mejora Que me permita tener más salud Y compro la pistola automática Que no creo que sea un super arma Pero bueno Mejor que lo que tengo ahora mismo Seguro que sí ¿Hay dos más por ahí? Es que, tío, es que Nos mata un tiro a la cabeza, ¿sabes? Es una pistola que nos mata un tiro a la cabeza, tío Es que, ¿qué es esto? ¿Este tiro a la cabeza, hermano? Bueno, probamos Ahí hay otros dos Lo bueno es que me voy a ir encontrando de camino Y voy a ir consiguiendo más dinero Con el que voy a poder hacer más mejoras todavía Oye, ¿cuántos tiros hay que pegarte? ¿Cuántos tiros hay que pegarte, hijo? ¿Cuántos tiros hay que pegarte, tío? Es que no mata Pórate, anda Voy a estarme una jeringuilla No se va cargando la otra No, no se va cargando la otra Da igual, ya se recargará ¿Me marca por aquí? ¿Pero por ahí de qué? ¿Por qué camino me está marcando el juego? ¿Qué vuelta más tanta me está marcando? Si es por aquí No, no, no No sé qué camino me está marcando el juego Para llegar hasta ahí Pero no tiene ningún sentido Ahora vamos a subir Tenemos 956 Casi mil De respeto Voy a mejorar lo que pueda Voy a mejorar lo que pueda ¿Hay un cofre? ¿Dónde? ¿Está por abajo? Está aquí arriba No, aquí arriba no está Es ahí abajo Bueno El arma El arma Tráelo por acá Puedo mejorar el maletín Me cuesta 500 De momento voy a comprar el arma De momento voy a comprar el arma No, no, no estoy esquivando el espejo No estoy esquivando Vale, por favor Más salud Aumenta ligeramente la salud O al siguiente ya cuesta mil Aumenta la salud Vale Bueno, algo Algo ha aumentado Desde aquí puedo tirarme al agua No sé si tirarme, tío Desafío básico completado No sé qué desafío completado Vale Allí hay que ir seguro Allí hay una estatua Hay que ir seguro Estos voladores Estos voladores y las tatuas Estas también en el lago Hay que ir seguro Aquel edificio allí Aquello es una fortaleza Sí, tiene pinta Tiene pinta Parece como las fortalezas estas que había en Far Cry 4 Bueno Aunque un poco más a lo bestia Eso parece demasiado bestia No recuerdo ninguna estructura así de grande En Far Cry 4 No recuerdo nada así de tocho Vale, ¿dónde podemos ir? ¿Dónde podemos ir? ¿Puedo ir por el mismo camino Y terminar de rodear por ahí? Sí, ya que estamos, ¿no? O bueno, sí O puedo ir por otro Y vamos viendo cosas de otro lado No sé A ver La búsqueda del tesoro real Amor mío A la semana le encantan las baratijas He escondido unos cabezones por el reino Para que los encuentres Y para todos hay una pista Porque sabemos que odia las sorpresas Vale Eh... Sí Recuerda, pegue Encuéntralos todos Para compensar el tiempo perdido No querrás volver a defraudor a tu hija, ¿no? Vale Estas son las ubicaciones Las ubicaciones De los cabezones, sí De los coleccionales, ¿no? O sea, pues Está bueno que te diga Las ubicaciones de los coleccionales, ¿eh? En el de base No recuerdo que No recuerdo que te lo dijese Vale, la pistola está ya un poquito mejor Al menos es automática Aunque no mate Pero al tener mayor cadencia Esto explota Si lo coges Si lo coges Es prevenido Tiene un retroceso increíble Tiene un gran retroceso Pero no es un problema Vale Lo tenemos ¿Para dónde vamos? Templo de Jalendu Venga Pues mira Me he venido aquí casi sin querer Venga Templo de Jalendu ¿Qué hay aquí? ¿Qué historia me encuentro aquí? ¿Aquí hay unos cuantos? Hola ¿Me están viendo? Hola ¿Me habéis ahora también? Vale, yo también Yo también quiero sangre Vale Vuelan las balas No tiene mucho cargador esto Vale Aquí hay un cofre Píllalo Oye, aquí no hay nada que hacer Esto simplemente es decorativo Hay algo ahí en el centro Voy para allá Game over ¿Qué Godotá? No tiene mucho cargador Templo de Jalendu Templo de Jalendu ¿Qué significa? ¿Por qué 바una Templo de Jalendu Templo de Jalendu Templo de Jalendu Gracias por ver el video.